Bien, Pedro Miguel González, quiero, como dirigente del partido PRD, partido importante de oposición, usted no ha hablado de la posibilidad de un acuerdo, de un diálogo, de lograr consensos para que se logre una gobernabilidad de este país, como está la situación en este momento tan delicada. Bueno, es que este país ha sido gobernable durante los últimos dos años y medio gracias al PRD y sus decisiones a costo de algún grado de desgaste político y por la incomprensión, quizás por la decisión que tuvimos que asumir en el año 2014 para darle gobernabilidad al país. Nosotros estamos anuentes, lo hemos hecho estando en gobierno o en oposición a llegar a los entendimientos que sean necesarios. Yo quisiera muy rápidamente responder, plantear algunas cosas. En primer lugar que felicito la postura de un dirigente de Cambio Democrático que entiendo aspira a liderizar el partido, pienso que entrando en una nueva etapa porque lo que vimos de Cambio Democrático en la pasada administración fue todo lo contrario de lo que él nos está planteando aquí. Buena parte de la situación que vive el país se vive precisamente por los desmanes, los abusos, las transgresiones, el desdibujamiento del sistema democrático por parte del excesivo poder que desde la presidencia de la República ejerció Ricardo Martinelli en todas las instancias. Creo que solo el Tribunal Electoral logró preservarse de esos abusos. Eso por un lado. Por el otro lado, me adhiero a todos los planteamientos que ha hecho aquí el representante del Colegio Nacional de Abogado. Y sobre todo en aquel planteamiento que sugiere las decisiones del Estado para respaldar al sistema judicial. Presupuestariamente. No basta con haber aprobado una ley de carrera judicial, no basta con que se esté implementando el sistema penal acusatorio como parte de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia si año tras año no se le brindan los recursos presupuestarios a estas instancias para que puedan desarrollar su rol en la sociedad. Y también, rescato aparte de lo que dijo Mariel hace un rato, en el sentido de que tarde o temprano se van a saber las cosas. Ahora, puede pensarse que en Panamá, por las influencias que tiene el Ejecutivo en el Ministerio Público, en el sistema judicial, las investigaciones o los procesos judiciales se hacen de manera sesgada, como históricamente se ha hecho. Pero buena parte de las actuaciones del Ministerio Público se han dado, no por gestiones del Ministerio Público, es una crítica que pudiéramos hacerle y quizá no tanto a la Procuradora sino a la propia Administración que sabiendo todo este caudal de procesos de delitos de cuello blanco que ingresaron al Ministerio Público y no teniendo el Ministerio Público la capacidad de atenderlos no amplió sus capacidades precisamente con respaldo presupuestario. A su momento ya la estamos viviendo las consecuencias. Pero lo cierto del caso es que un juicio a un Presidente de la República no puede verse como un atentado a la institucionalidad. Un atentado a la institucionalidad sería pretender hacer un juicio a un Presidente, a un proceso Presidente de la República sin que existan los méritos en una Asamblea que pudiera estar controlada por diputados de la oposición, por ejemplo. Y solo por ese plurito ahí sí se estaría actuando políticamente. Digo esto porque como lo ha planteado Mariela no sabemos qué va a salir. No sabemos qué es lo que va a salir a relucir. Sabemos de los 59 millones porque la información nos llegó de Estados Unidos y posteriormente de Brasil. Y si no lo logra el Ministerio Público en este corto plazo, ahora aprobado el proyecto de ley 245, con el tema de la declaración premiada, lo sabremos dentro de pocos meses quiénes son aquellos que recibieron los 59 millones. No estoy de acuerdo con lo que plantea el Ministro Carles en el sentido de que debemos sentirnos contentos los panameños porque Odebrecht, como en Estados Unidos, reconoció haberle dado 59 millones de dólares a funcionarios panameños, nosotros como Estado, a una empresa que contrató en las últimas administraciones más de 9 mil millones de dólares, nos vengan con que aquí se entregaron 59 millones de dólares. Eso es lo que surgió de la información en Estados Unidos y que se corrobora en Brasil. Hay que ver qué investiga el Ministerio Público. Y en función de la investigación del Ministerio Público, ver hasta dónde nosotros podemos recuperar parte de esos recursos y que ese acuerdo al que llegue el Ministerio Público, en el marco del proceso que involucra a Odebrecht, satisfaga las aspiraciones de sus ciudadanas y que haya certeza del castigo. Y por último, como vamos a saber, la información, sea que nos llegue de afuera o lo logra el Ministerio Público, si en algún momento la información llega y apunta al Presidente de la República, no sería atentar contra la institucionalidad democrática que la Asamblea Nacional juegue su papel. Nosotros debemos tener el carácter suficiente, la madurez suficiente, como ha ocurrido en otras latitudes, aquí muy cerca, en América Central, en Guatemala, recientemente acaban de destituir un presidente, está bajo proceso, precisamente en el marco de la institucionalidad democrática. Como ocurrió con el proceso del magistrado Alejandro Moncada Luna, nunca se había dado, ahora se dio y finalmente se hizo en el marco de la institucionalidad. Lo digo porque hay sectores que intentan pescar en ríos revueltos, que han sido quizás aliados durante los últimos años de estas grandes contrataciones de Odebrecht y que tienen aspiraciones de carácter político que intentan a la teoría del caos. Es decir, que aquí todo se derrumbe en la institucionalidad y pueda emerger un proyecto político viable para ello. Entonces, nosotros como ciudadanos responsables y dirigentes de los partidos políticos, de las organizaciones de sociedad civil, por muy grave que resulten las consecuencias de la crisis, debemos encontrarle siempre la salida en el marco de la institucionalidad. Y el artículo 191 de la Constitución establece que el presidente de la República solo es responsable, el presidente y el vicepresidente. En los siguientes casos, y eso también debería ser analizado, uno, por extralimitación de sus funciones constitucionales, dos, por actos de violencia o coacción en el curso del proceso electoral, por impedir la reunión de la Asamblea Nacional, por obstaculizar el ejercicio de las funciones de esta o las demás organismos o autoridades públicas que establece la Constitución, y tres, por delitos contra la personalidad internacional del Estado o contra la Administración Pública. No hay un cuarto, hay que diga, por lentitud en toma de decisiones importantes, no nombran magistrados. En los dos primeros casos, la pena será de destitución y de inhabilitación para ejercer el cargo público por el término que fije la ley y en el tercer caso se aplicará el derecho común. Y precisamente, los delitos contra la Administración Pública son eso. Algunos de los delitos que son precisamente estos delitos. ¿Cuáles dicen? ¿Cuál sería? Del delito de corrupción. Corrupción, cohecho. ¿Coecho? ¿Y en qué caso habría ahí? En el caso de que en el marco de alguna investigación de un proceso que se inició antes o que se inicia ahora, pudiera corroborarse su participación precisamente en este tipo de prácticas, que son las que se están denunciando. Porque hay dos cosas que denunció Fonseca y una... Recuerda de esto, Álvaro, y lo debe recordar el país. Todavía no sabemos qué pasó con esos 59 millones. Lo cierto del caso es que el panameñismo estuvo 26 meses en la pasada Administración. Y una de las grandes contrataciones de esos 26 meses fue precisamente el proyecto de Curundú que nosotros... Pero, Pedro, está claro que si se ajusta a uno de los tres puntos, es juzgable. Lo que estamos hablando es en el marco de lo que hizo Fonseca Mora. Si habla, si llama y dice que tiene pruebas de cubo llamadas de la presidencia... Claro, en el terreno de la especulación. No, yo estoy hablando de lo que dijo Fonseca Mora. Si cabe aquí... Sí, porque entonces, si te dice, yo tengo pruebas de las llamadas, yo te voy a decir, señores, recuerden que el Ejecutivo trabaja en armónica colaboración con los demás órganos del Estado, llamada de armónica colaboración. O sea, no es tan fácil. Y poner al país, subir y bajar escaleras. Por eso yo no lo veo tan claramente enmarcable. Pero para terminar la idea, para terminar la idea, lo que te quiero decir es que no sabemos qué va a salir. Y no puede ser que en el momento en que, si existen los elementos, surjan los elementos, la Asamblea Nacional tome la decisión de procesar a un presidente de la República y que se diga que se está tentando contra la institucionalidad. No, si existen los elementos, créeme que en la Ledesma hay un montón de gente va a estar detrás de la Asamblea. Vamos al cambio y regresamos. Bien, y ahí hubo dos denuncias específicas. Una que recibió en campaña recursos o donaciones de Odebrecht. Y en campaña no se le aplica el artículo 191, porque no era presidente de la República. Pero era vicepresidente. No estaba en el caso. En ese momento. Sí, y entra en el artículo, en el numeral 1 del artículo 191. ¿Era vicepresidente? Era vicepresidente. Y, segundo, la otra denuncia, eso le mete un elemento importante al debate. Y lo segundo, el tema de que llamó a la Corte y puso a Ayu Prado como presidente, que de eso no habló el presidente en la conferencia de prensa. Yo sí veo a Ayu Prado diciendo, sí, el presidente me llama, me llama y me da instrucciones. No veo a ningún magistrado aceptando que recibió llamadas de la presidencia. Lo dijo Harry Díaz y reconoció un día que el Martinelli le había llamado, pero que él no aceptó la llamada del presidente Martinelli. Ay, este país es cómico. A ver, señor Mario, miren por dónde va la cosa.